Caballeros 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 Ahora señor decidme ¿Quién de las dos es mi esposa? ¡Yo, Rolope! Bien merezco los brazos ¿Luego no importa? ¡Bien, le puedes abrazar! Atene el ingenio profundo Que llama la alma de adultos Y es el doctor que ha tenido La Catedral de las Ciencias Porque sólo con amor Aprende el hombre mejor Sus diritas diferentes Hermoso soy sin duda pensamiento Y aunque honesto también con ser hermoso Si es calidad del bien ser provechoso Una parte de tres que os falta siento Ni se con un divino entendimiento Se enriquece de un amor dichoso Deja las cabellanitas poros Deja las cabellanitas poros ¡Bien, le puedes abrazar! ¡Bien, le puedes abrazar! ¡Bien, le puedes ¡Suscríbete al canal!